En el año 2001, muchos norteamericanos supieron por primera vez que los alimentos transgénicos formaban parte de su dieta habitual. Ella no sabía, pero estaba en shock. En la sala de emergencia de cerca de Oakland, el diagnóstico era una reacción severa, y desde aquí, la historia de Grace Booth se ha llegado a Washington. En el momento, el mercado nacional de la carne estaba en un raro. Starling, un género modificado de carne que no era para la comida humana, fue encontrado en taco shelves, y los recalos estaban abiertos de la shelves de carne productos. Si no hubiera sido por las organizaciones de interés público que fuimos y analizamos ese maíz por nuestra cuenta, haciendo el trabajo del gobierno, este escándalo nunca se habría destapado. Y este potencial riesgo para la salud humana nunca se habría descubierto. Cuando las empresas de biotecnología buscaron la aprobación reglamentaria, lo hicieron basándose en que lo que estaban haciendo era básicamente equivalente. Fue el término que usaron, básicamente equivalente a las técnicas de cultivo clásicas, y por tanto no debería regularse en ningún sentido. Al mismo tiempo, sin embargo, las empresas han insistido en patentar sus productos, y para conseguir una patente, el producto tiene que ser único. Luego, por una parte, decimos que es muy distinto porque queremos patentarlo, y por otra, que es básicamente equivalente para que no nos molesten con regulaciones. Lo de básicamente equivalente es obviamente una tontería. A nivel celular, estos alimentos tienen bacterias, virus, nuevas estructuras genéticas, que nunca han tenido otros alimentos en toda la historia. Está claro que no son equivalentes. Para mí, una de las cosas más incomprensibles de la política estadounidense es que ni siquiera nos piden etiquetar los alimentos modificados genéticamente. En 2002, una madre preocupada de Oregón invirtió 1.500 euros en una iniciativa para etiquetar los alimentos transgénicos. ¿Cómo podemos confiar las mismas corporaciones multinacionales que nos dijeron que los PCBs, DDT y Dioxin son seguros? Ellos no quieren saber qué es lo que estamos comiendo. La FDA ignoró sus propias noticias sobre los peligros de alimentos genéticamente ingenierados. Este es nuestro futuro de niños que estamos hablando. Vamos a unir 25 otros países que necesitan labelling. No es más que los agricultores o los consumidores. Vete sí en el 27. Vamos a llamar los alimentos genéticamente ingenierados.